Hey que tal gamers yo soy Montik y pues bueno estamos aquí quiero enseñarles algo de lo que hacía cuando estaba chico unos 3 años ya serán YouTube estaba en el 2014 un poquito lleno de lo que vendría siendo pues no sé niños subiendo videos o cosas por el estilo ya niños ahhh Y pues yo era de ese tipo de usuarios youtubers entre comillas no sé tal vez sea un error subirlo salgo yo pero no soy el mismo de hace 3 años que ahora así que no hay tanto problema Así que bueno van a ver al joven Montik al joven Montik de 14 años haciendo el ridículo en internet como siempre Y pues bueno les recomiendo que le bajen un poco voy a tratar de bajar el audio Y sin más esto no sé voy a empezar a subir a resubir videos de mi otro canal este pero nada más los que sienta yo que si les va a sacar un es como de wey que pedo Que hacías con tu vida en ese entonces o no sé también ahí tengo unos gameplays que pues me gustaría que estuvieran en este canal eso si me gustaría que estuvieran en este canal Así que pues bueno tómalo como un especial 300 suscriptores adelantado No sé a lo mejor suena muy estúpido que pues ya me estoy confiando de que pues vamos a llegar a esa cifra Vamos a llegar sí pero bueno no lo sé Disfruten Y pues quieren decirme algo con respecto a esto ahí pongan el pinche en su comentario no Hola que tal amigos de youtube pues bueno aquí trayéndoles un Un especial de los 100 suscriptores que quiero agradecérselos mucho Aquí estamos con Daniel que fue el que grabó el gameplay de Halo en la carta Saluda Bueno estamos en un especial en donde vamos a tratar de hacer bueno vamos a hacer el el reto del limón pelado Y bueno ese wey ya lo tiene que estar muy apelado No tiene que apelar a la carta No es mierda No es mierda Bueno pues vamos a proceder a hacerlo lo vamos a hacer espérate wey Vamos a hacerlo los dos al mismo tiempo Pero sin antes decirles que muchas gracias por Donde Blancas Por todo esto y por los 100 suscriptores mas que nada Y bueno chicos sin mas 3 2 1 0 Ya 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 1 1 2 3 No lo tienes que escupir No lo tienes que escupir No lo tienes que escupir Ni la detalle Música No No Casi Lo Lo Toma furia R bueno espero que les haya gustado me den like, comenten y suscribanse muchas gracias por los videos si les gustó de mi no y si quieren hacer y si quieren ver más gameplays de él en el canal pues solamente déjenlo y puntúen con su like eso ha sido todo espero que les haya gustado suscribanse y comenten y hasta la próxima ¿vuelvo? ¿vienes a heredar? bueno no lo intenten en su cara, nosotros si porque tenemos retraso mental